Para fortalecer el compromiso con sus clientes y continuar brindando los mejores beneficios, Tigo Nicaragua lanza su campaña, Contigo lo tenés todo, en la cual se comunican todas las ventajas de ser un cliente Tigo. Cada una de las líneas de negocios tiene un set de beneficios que fueron diseñados para satisfacer las demandas de los clientes y brindarles un servicio con calidad orientado a hacerles vivir la mejor experiencia de comunicación, conectividad y ahorro. Los clientes prepago disfrutan Megapacks y bonos de internet desde 50 córdobas de YouTube LTE, aplicaciones de música, llamadas y videollamadas por WhatsApp gratis, además que obtienen mayor rendimiento de sus bonos y en el plan la facilidad de comunicarse a cualquier otra operadora usando sus minutos multiuso. Por su parte, los clientes que contratan los servicios de Tigo Hogar pueden navegar con la mayor velocidad desde 100 Mbps hasta 500 Mbps, además de acceder al mejor entretenimiento en HD a través de las plataformas como HBO Max, Prime Video, The Cortesía y Paramount Plus. Los clientes con planes pospago siempre conectado también reciben gratis YouTube LTE, música con sus aplicaciones favoritas, redes sociales, llamadas y videollamadas por WhatsApp, además del mejor contenido streaming con dos meses de cortesía de HBO Max. Con esta robusta oferta de beneficios y la mayor cobertura LTE móvil de Nicaragua, Tigo garantiza a sus clientes los mejores beneficios, el mejor entretenimiento, conectividad y el mejor rendimiento en sus bonos de internet, posicionándose así como un referente en la transformación digital del país. Porque contigo lo tenés todo, sumate al Team Tigo y viví la fuerza del mejor internet. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.